Mujeres Mujeres Dime que esto es un cuento por favor Que no soy un venado Que estoy apegado Que cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones Las clases agudadas son rumores son rumores Que un tipo a ti te vio andando en los callejones Las clases agudadas son rumores son rumores Que cuando fui a Nueva York tenía mantis por montones Las clases agudadas son rumores son rumores Que de botellas vacías estaban llenos los rincones Las clases agudadas son rumores son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Eso a mi me mortifica El venado, el venado No me mocen en la esquina El venado, el venado Eso a mi me mortifica El venado, el venado Este es el venado Esto va a ser un venado Que cuandoже Estan los reinado Dejaste a Panas Que no me digan en la esquina, eso a mí me ha mortificado Que no me gocen en la esquina, eso a mí me ha mortificado Y avanzando a paso firme mis amigos, llevando lo mejor de la música de Guasteca para ustedes Este tema se llama, y dice Oye colega no te asustes cuando veas 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 Consuelo de mi país hermano Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento La tumba mi negra con su movimiento Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento La tumba mi negra con su movimiento Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Toma, si, tumbando caña Si, tumbando caña Ahí quedo Ahora le puedo sacar todo el temito Oye colega, si, tumbando caña